Este viernes 8 de enero se realizó la ceremonia de inauguración de la Feria de Verano Frutillar Florece Contigo 2016. La actividad se desarrolló en el frontis de la Escuela Bernardo Filippi, donde asistieron autoridades, expositores y público en general. Bueno, efectivamente una de las ferias muy visitadas por los turistas en la región de los lagos y en la cuenca del lago y en Quibu, y específicamente en Frutillar, nos tiene comprometidos justamente para poder mejorar cada año la calidad de los productos, de los expositores, para que la gente que venga acá tenga además una buena experiencia. Cuando uno va a un destino turístico, lo que busca no es solo el paisaje, la interacción con la comunidad, sino que siempre la gente busca llevarse algo más, conocer algo más de la cultura, de las tradiciones, y eso se logra justamente a través de esta feria, y esa cantidad de visitantes nos obliga justamente a tener un lugar adecuado, de acceso libre a la comunidad en general. Y esta escuela ha sido siempre la de la que albergamos la feria, y agradecemos el esfuerzo que se hace, porque es un tema logístico bastante complicado también. Tenemos una cantidad relevante de expositores de la comuna de Frutillar, más de 30 de Frutillar, solo 10, digamos, de fuera de la comuna, lo que también significa que le estamos dando oportunidades reales de empleo a la gente que trabaja en la artesanía en Frutillar, que ha mejorado la calidad de sus productos, que se ha capacitado, que ha sido capaz también de innovar, y eso también nos llena de tranquilidad, porque sabemos que lo que estamos mostrando a público final es un producto que realmente también nos debe llenar de orgullo. Así que contento que podamos negociar esta feria, ojalá que la gente de Frutillar igual la visite, igual adquiere los productos que se van a vender acá, y por supuesto que inviten a quienes vienen en el verano, digamos, a hacer lo mismo, a que tengamos en esta feria un punto de encuentro entre la comunidad local, con el resto de los turistas, digamos, de Chile y el resto del mundo, y de esa forma construimos comunidad y consolidamos un testigo turístico que también ofrece, digamos, a través de esta expresión, en el fondo, una muestra también de la cultura de nuestra zona. La feria de verano cuenta este año con un total de 44 expositores, de los cuales 34 corresponden a Frutillar, 10 de la región de los lagos, y abre sus puertas desde este 8 de enero, y finaliza el 20 de febrero. Bueno, la verdad que contenta porque yo he podido participar de muchos años a la inauguración de la feria, y este año me llama la atención que realmente se nota la capacitación que han tenido las artesanas de nuestra comuna, el colorido que le han dado, que es un ambiente que si tú entras, inmediatamente te sientes como un ambiente más acogedor, y la presentación de sus productos, la verdad que estoy muy muy feliz por eso, creo que van a vender todos sus productos, y lo otro es la innovación que han hecho en los productos, y eso me parece absolutamente bueno, porque es la única manera también de atraer al turista, y de a nosotros también convencernos de que es bueno comprar nuestros productos. Lo que se está realizando el día de hoy es la inauguración de la feria Frutillar Florece Contigo, una feria que ya se ha hecho tradicional también en nuestra comuna de Frutillar, y que permite que muchos emprendedores de nuestra comuna puedan exponer sus trabajos que ellos realizan durante el año. Es una feria que, como bien señalaba el alcalde de nuestra comuna, es visitada durante los meses de enero y febrero, por más de 40.000 personas transitan por esta feria durante los días que se realiza, y eso también de una otra forma demuestra que nuestra comuna Frutillar es una comuna en donde el turismo ha crecido en sobremanera. Nos hemos dado cuenta que también son muchas las personas naturales que posturan a esta feria. Lamentablemente no todas pueden quedar, como lo es en todo proceso de selección, pero se hacen los mayores esfuerzos, nuestro municipio realiza también los mayores esfuerzos para que la gente que es de Frutillar, la gente local, pueda participar de esta feria y también pueda de esa forma realizar su emprendimiento correspondiente, lo que permite también para muchos de ellos no solo hacer muestras del arte, de poder realizar cosas, sino que a la vez también permite que sea una fuente laboral para las personas y también para su familia. Hago un llamado también a la gente frutillerina, no solo a los turistas, sino que también a los frutillerinos que puedan asistir a esta feria, que puedan venir a ver los productos que se venden, las artesanías, productos alimenticios, y también puedan hacer adquisición de esto. La feria reúne artesanos y productoras de Frutillar y la región, quienes se exponen y comercializan productos alimenticios como mermeladas, chocolates, quesos, salmón en variedad de presentaciones, jugos naturales y artesanía en madera, lana, fierro, cuero, cerámica, entre otros, además de una gran variedad de productos gourmet. Bueno, justamente el equipo municipal, Fomento Productivo, Provesal y Secplan, llevan trabajando desde hace un tiempo un proyecto que lo que busca es desarrollar un mercado municipal. Hablamos justamente ayer con expositores de la feria de que lo importante es que es darle espacios dignos a los artesanos, ya olvidarnos del artesano con el pañito en la vereda, sino que tengan espacios en buenas condiciones, porque eso releva además la artesanía. Por lo tanto, es un proyecto que esperamos con ansias se pueda concretar prontamente, porque además va a incorporar mucho más que solo expositores como la feria. Sabemos que estas no son las condiciones adecuadas, la escuela nos facilita obviamente la infraestructura, pero creemos que el mercado va a generar un cambio además y, como decía el alcalde, nos va a permitir ofrecer lo que nosotros tenemos durante todo el año. Así que estamos trabajando del equipo municipal en que ojalá podamos prontamente tener aprobado ese proyecto. Es una tradición utilizar este espacio educacional, la Escuela Bernardo Filippi, para dar oportunidades a nuestros emprendedores en materia de gastronómicas, artesanales y otras, para que puedan ofrecer su producto aquí, en un excelente lugar, en la Costanera de Futillar, que recibe, yo diría, miles de turistas en la temporada alta. Eso a nosotros nos alegra, lo apoyamos en la iniciativa con mucho entusiasmo, en el caso del alcalde del Consejo Municipal, pero también estamos pensando, como lo señalaba la primera autoridad comunal, en la redestinación de estos espacios. La municipalidad se va a construir en un espacio frente a la población Bermont y en Futillar Bajo hay un patrimonio municipal que es lo que nosotros entendemos que hay una definición en el sentido de no enajenar esos espacios. Y eso es muy importante para la comunidad. La comunidad de Futillar tiene que seguir siendo propietaria de un espacio tan privilegiado como son donde hoy día funcionan las instalaciones actuales del municipio, en Futillar Bajo, frente a la playa. Me parece a mí que es una definición muy fundamental, muy importante, y que va a tener beneficio para los propios emprendedores, para los propios artesanos de la comuna, en la medida en que se desarrollen ahí proyectos de apoyo a materia emprendedora para generación de iniciativas comerciales de nuestros propios vecinos y vecinas. La feria abrirá sus puertas todos los días en horario de 10 a 21 horas, en horario continuado. Hola, ¿qué tal? Hola, en esta exposición, en la inauguración de esta feria artesanal, ¿ustedes cuéntenos dónde son, el trabajo que realizan? Bueno, nosotros somos de Puerto Montt, realizamos un trabajo de forja artística, forja medieval, un trabajo que está medio perdido en el tiempo, y que lo estamos tratando de rescatar. ¿La forja se trata de la manipulación del metal en caliente? Claro, al rojo y vidrio. Entonces nosotros, por ejemplo, transformamos rodamientos de vehículos antiguos, los transformamos en cuchillos y le damos una utilidad nueva. Ya, hay una búsqueda de una realización de los botellos. De un reciclaje, totalmente, claro. Como ve, ocupamos botellas también, que también son de reciclaje, y en realidad casi todo lo que ocupamos es reciclaje. Ese es el fin que tenemos, reciclar todo lo que más podamos. ¿Cuántos años cultivando este arte? Como veinticinco años, claro. Al principio no era tanto, pero ahora ya llevamos como cinco años dándole duro y parejo a la forja. Perfecto. Oye, los cuchillos, aparte de ser un... y las espadas, aparte de ser un adorno, una artesanía que es agradable en la vista, ¿tienen funcionalidad también? Son totalmente funcionables. ¿Lo han probado entre ustedes la espada, por lo menos? No. ¿Podríamos iniciar un duelo acá a lo mejor? Yo creo que sí, pero son totalmente funcionales. Los cuchillos sí, o sea, son funcionales al 100%, porque son enfocados en la cacería, en la sobrevivencia. Y las espadas son decorativas, pero funcionables. Son totalmente forjadas a mano y templadas como corresponde. Con su templo respectivo. Con su templo respectivo. Invitemos entonces a la gente para que nos acompañe, para que los visite. Claro, vengan, los invitamos, los dejamos todos cordialmente invitados a la Feria Frutillar. Estamos ubicados aquí en la Escuela de Frutillar, en Frutillar Bajo. En Bernardo Filippi, y eso. Están todos cordialmente invitados a ver el trabajo y la artesanía de los distintos expositores. El año 2015 la feria fue visitada por más de 44.000 personas que degustaron y se llevaron diversos recuerdos y productos de esta ciudad y región. Represento aquí a la comuna de Frutillar y mis tejidos son labores de media. Tejo palillo, crochet, especialmente ropita de niño. Y también a la artesanía en, ¿cuántas semanas? Telar. En telar, burlada, monito, todo lo que pertenece a los pañitos, a coches, a palillos. Y eso. Cuéntanos, ¿hace cuánto tiempo o ha tenido oportunidad anteriormente de participar de alguna feria artesanada? Este es el tercer año que yo participo. Tercer año. Tercer año. Y siempre, me imagino, experiencias buenas ha tenido y por lo tanto continúa. Claro, lúgicamente. Primer año muy bonito, muy linda experiencia. Segundo año igual, y este es el tercero, ojalá que sea igual que anteriores. Al parecer sí, porque el verano se viene muy bueno para Frutillar. Sí. Y ya con el anuncio que hay de mantener, ojalá en los futuros cercanos, una feria permanente, interesados de participar, me imagino. Sí, sí, yo pertenezco a un grupo y queremos también, para los ocho años, si Dios quiere, presentarnos como grupo. Un grupo que se llama Arte Lana. Perfecto. Ya, entonces, ¿todo hecho aquí mismo en Frutillar? Todo hecho aquí mismo por nuestras propias manos. Sí, muchos materiales también confeccionados, a lo mejor, y lados por ustedes. Sí, esto yo lo hilo, la lana la proceso entera, la lavo, la, ¿cuál se llama? Tiño. La tiño, la hilo y la trabajo. Felicitaciones. Hagamos un llamado a todos los salgistas para que vengan, que conozcan ustedes la visita. La visita de aquí de Frutillar, especialmente aquí en Labores de Miriam. Ya, ubicada entonces en una de las salas. En la sala de la primera, sala número uno. Sala número uno de la escuela de Bernardo. La feria no solo es una vitrina, sino un apoyo específico para los artesanos y pequeños productores de Frutillar.